Música Ay, Tila, te van a caer re bien Ay, no lo sé, Pokis Tú sabes que yo soy re mala para eso de ser amigas Y además, ya me dijeron que las tuyas son re mamonas Ay, es por la mala fama que ya les dieron Pero apenas tú las conozcas, te vas a dar cuenta de que Sí, son re pesadas Pero te van a caer bien Ay, hola, amiga, tanto tipo sin rearte Vamos a tomarnos una selfie Hashtag baño de humildad Tila, te presento Blanca Nieves Ay, quedas perfecta por otra selfie Hashtag me amo como soy Eres Tila, ¿verdad? Y tú eres la de los enanos, ¿verdad? Ay, qué linda, viste mi película No, pagué tu OnlyFans, nena, qué talento Ay, qué solda Emprendedora, nena Ay, pues yo acabo de llegar a 10,000 followers en mi Insta ¿En serio? ¿Y cómo le haces con el Internet debajo del agua? Oh, vi navegando en las redes Las redes de pesca De pesca Y eso me da a los que llegaran temprano Porque a ustedes siempre se les hace por llegar tarde Uy, no Pues desde que tengo mi Apple Watch de cristal Siempre llego temprano Ay, Aleja Eso de... ¿Por qué? Ah, manzana Mordida Hola Ay, no Ya está Te voy a dar la pausa No, perdón Es el mío Lo que pasa es que ya es hora de mi pastilla anticonceptiva Ay, qué zorra Divertida y liberal que es diferente, ¿eh? Eso no es de princesas Pues justamente para eso es esta reunión Para convertir esto En una princesa De Disney Ay, parece más de DreamWork El hermanazo de Shrek Ahora, 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 ahora Bájale dos rayitas, ¿ah? Te lo advierto Yo estoy idiota Mi mamá inhalaba el resistor cuando estaba embarazada de mí Ahorita voy a brincar y mira, nadie te va a reconocer Pues una vez leí que las personas que son violentas Es porque están insatisfechas de... Aquel gusto Yo por eso descargué el Tinder Para ver si le encuentro a mi piríncipe azul Ay, que herípe lo dudo Al paso que más lo dudo Porque al príncipe azul se le encuentra pesando muchos sapos No comiéndose muchos... Oye Chacales Ay, a mí me encantan las bestias gigantes ¿Vieron el video del pavo? Pues cuando les cuente los siete tipos que conocí No diré nada, pero habrá señales Tímido, dormilón Tontín y el peor de todos Dos minutos y estornudos ¡Y! Ay, ahora sí me tengo que ir Ay, tranqui, es mi cel Es el mensaje del veterinario Llevé a mi esposa a peinar Es que como me encantan con pelazo abundante ¿Vieron la foto de Bad Bunny? Ay, chicas, como que ya se hambre Y si pedimos algo de comer Ay, por eso estás engorra Cuidado, eso es body shaming Recuerda que soy plus size ¿Y la queso? ¿Y la queso de bola? Moqueta rojo A mí no gustan el picante Yo solo como chicken Ah, sí Pues chicken tu madre Oigan, se enteraron que a Tinkerbell se la llevó la policía Por vender polvo de hadas Oigan, y Mulán se compró un trailer Es trailera Uy, eso ya se sabía ¿Qué? ¿Qué se sabía? ¿Qué, qué, 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 qué tal no traería cargamento de seis en México? Por lo menos es Shein, no que tú clonas artesanía Eso es hashtag discreet Hashtag primera cancelada Y tú eres nini Solo wedia dormir Uy, generación de cristal ¿Cristal? Múchate Ay, yo te doy mi zapatilla De verdad Ay, escuencas, adicta, gol, pan, guaban, ti Multiculturales Sí, lo dije Y soporta panzón No me paro porque no puedo Hashtag cancelada Canceladas todas ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Bueno, bueno, ya! ¡Ya estuvo bueno, ¿no? ¡Esto debo de aprender! ¡Esto se trata de ser princesa! ¡Ah! Por eso Disney está rehaciendo sus películas a lo pendejo, cambiándolas totalmente, porque ni ustedes mismos se soportan. ¡Chinga intelectualoide esta! ¡Que le encantan las bestias! ¡Tú, chinga narcótica y huevona! ¡Tú, toda estresada y alterada por las horas! ¡Tú, una boomer hipócrita también! ¡Retrógrada! ¡Y ésta, que nos puede dar mucho material, pero no se le puede decir nada porque ésta se ofende! ¡Obi, y acostúmbrate, Keri! ¡Es que las historias se reescriben por capricho! ¡Para algo somos princesas! ¡Éramos princesas! ¡Y nos Disney en la madre! ¡Ya vieron! ¡Ya vieron que se toque! ¡Ya vieron que se toque! ¡No, no, no, no! ¡Princesas, soy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A mí no asustan el picante! una cosa tenias que decir una linea tenias cuidado haters eso es body shaming recuerden que soy plus size además y la queso y esta y esta y esta esta que nos podria dar muchisimo material y esta que nos podria dar muchisimo material para joderla metrógrada y esta esta que nos podria dar el mejor material para joderla y no se le podria decir que pega y 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